El Reina Sofía descubre la huella de Eusebio Sempere en la abstracción geométrica. La exposición retrospectiva del artista valenciano acerca al visitante a las principales tendencias ópticas y cinéticas del arte español del siglo XX. La comisaria de la exposición, Carmen Fernández, comenta las señas de identidad de este artista. Sus formas no son una geometría cerrada, sino que hay siempre un componente lírico, tanto en la forma de concebir las formas geométricas como en el tratamiento del color. Digamos que es un artista que en toda su obra hay un trabajo para integrar en la obra el tiempo, el movimiento, la luz y el color. Incluso hay obras en las que esta geometría se transforma de tal forma que hay connotaciones a veces muy claras al paisaje, al ambiente. Alrededor de 170 obras, que incluyen acuarelas, guas, relieves luminosos, colás, pinturas, móviles, esculturas y proyectos interdisciplinares, además de un apartado documental, componen una muestra que recorre tres décadas del trabajo de Sempere. Un conjunto de acuarelas abstractas, influenciadas por el cubismo tardío de Brake y la estela poética y colorista de Kandinsky y Klee, dan paso a una amplia representación de los guas realizados en París junto a una selección de relieves luminosos móviles. Obras geométricas en las que domina el dinamismo espacial mediante la tridimensionalidad, el juego óptico y el cinetismo. Con su regreso a España, en 1960, en pleno auge del informalismo, introduce el cinetismo en nuestro país, entra en contacto con el grupo Parpayó y participa en numerosas exposiciones. De esta etapa destacan pinturas guas sobre tabla y papel como fiesole u horizontes, colás con cartulina como superposición del óvalo o absurda descomposición del círculo número uno, y escultura en metal como la gran estructura móvil o columnas. Así lo detalla el director del museo, Manuel Borja Villel. Vuelve en pleno desarrollismo, viene en un momento donde hay un cierto cansancio de esta estética dominante que estaba asociada al informalismo y tiene un primer reconocimiento, de hecho está en la Bienal de Venecia, está en la de Sao Paulo, junto a Aguilera Cerni y junto a otros artistas en Córdoba y en otros lugares, le plantea nuevas posiciones poéticas y eso de algún modo forma parte ya de la historia del arte español. La muestra dedica también una especial atención a sus trabajos interdisciplinares, relacionados con la interacción del arte plástico, con la música, la arquitectura, las nuevas tecnologías, la cibernética y la ciencia, como proyecto de música electrónica o proyecto IBM. Diversos escenarios e ideas que muestran la visión solitaria del arte de Sempere.